Hola, muy buenas noches, es un gusto saludarles este domingo en un programa más de Experientes. Y hoy vamos a platicar de un tema bastante importante y que tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, las motocicletas. Este es un medio de transporte bastante efectivo y que por supuesto ayuda a la economía de nuestro país y también es de beneficio para un sinfín de familias. Sin embargo, también debemos mencionar esos accidentes que lamentablemente han ocurrido, que han cobrado la vida de personas o que a otras las han dejado en una silla de ruedas. Pero no todo es malo, hay que hablar también de las bondades de las motocicletas y esos beneficios que tiene y por eso queremos presentarle la siguiente nota. Las motocicletas, odiadas y amadas en el mundo. A la moto se le tiene que tener mucho respeto, ¿verdad? Lo único que enseñarles es a que tomen sus precauciones y hagan todo en orden porque cuando uno siente se le atraviesa. Son ruidosas, rápidas y muy llamativas. Es el sueño de todo motociclista. Para algunos son sinónimo de adrenalina extrema, para otros una alternativa bastante peligrosa. No todas las amputaciones o los accidentes que pasan es a través de motocicletas. Mucha gente dice, ah, la moto es muy peligrosa. Como empecé yo a andar en moto, me subió una vez atrás en la moto de un tío. Me subió, empezó a correr como loco. Y fue la experiencia más aterradora de mi vida realmente. Pero por alguna razón me gustó. En algún momento lo único que yo quería era tener una moto. Porque yo veía que la gente lo encontraba divertido. Entonces yo dije, algo bueno tiene que tener este mundo. Si vas a salir en moto, vete solo y harás amigos en el camino. Y eso cabalmente es la experiencia mía y me imagino que de mucha gente. Conocí gente en el camino. Las motos son definidas como uno de los mejores medios de transporte hoy en día. A pesar de estar en constante peligro de sufrir algún percance vial. Ofrecen más beneficios de lo que generalmente nos imaginamos. Son menos contaminantes. Son rápidas, económicas y fáciles de desplazarse de un lugar a otro. Por cosas como estas, las motocicletas se han convertido en un boom. La verdad es la necesidad de uno, vas a hacer el machete de diario de cada uno. O sea, yo manejo moto porque tengo necesidad de trabajo y pues mi trabajo me pide manejar moto. Pues eso es lo que hacemos, va. Es lo mejor manejar moto. En Guatemala los vehículos de dos ruedas son un medio de transporte que en la última década incrementó en un 300%. En el año 2007 se hizo un boom. Da la necesidad de que el precio de los combustibles habían subido demasiado. Era demasiado el parque vehicular en consama, en camiones, transporte y todo. Y llegamos a un problema de que las calles y avenidas en Guatemala como carreteras resultan insuficientes para si fueran solo vehículos. En la actualidad el parque vehicular en Guatemala es del 40%, sobre todo los vehículos. Eso le siguen los automóviles con un 23%, después los camiones, hasta llegar a lanchas y aviones. Hasta hace 10 años en el país circulaban más carros que motos. Los reportes de la SAT dan cuenta que habían 476.739 vehículos tipo sedan frente a 447.068 motocicletas. Pero hoy los números han cambiado. Esta tendencia histórica ya se ve revertida en el país. Efectivamente ha habido un crecimiento enorme del parque vehicular de dos ruedas. Estamos aproximadamente por un millón 300 mil vehículos de dos ruedas circulando en Guatemala. Específicamente en la ciudad y en el anillo periférico de toda la ciudad, metropolitano que le llamamos. Sin embargo, el aumento es desproporcionado respecto a los trámites que se realizan para obtener primeras licencias de tipo M. La SAT registra un millón 300 mil motos, pero el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil solo ha emitido 652 mil 327 licencias de ese tipo de vehículos. Eso nos indica que la cosa no va muy bien, eso nos indica que no nos importa tener un accidente, que no nos importa ver quién es el responsable. Solo en este año tenemos más de 5 mil accidentes viales que se han desarrollado en nuestro país, que desafortunadamente han generado el fallecimiento de más de 1.200 personas. En materia de accidentes de tránsito, las estadísticas son alarmantes. Tan solo este año han ocurrido 5 mil siniestros, de los cuales el 40% involucra a un motorista. Nos queda claro que las motos son una necesidad para muchos, pero también un peligro latente para otros. Y eso sí nos preocupa bastante a nosotros y por esa razón estamos emprendiendo todo un redireccionamiento de los planes basados en los factores de riesgo y vamos a enfocar nuestro esfuerzo hacia los usuarios de las motos. No queremos más muertes. Al adentrarnos al mundo de las motos nos damos cuenta que la mayoría de personas que manejan este tipo de vehículos no discrimina edad, marca su estatus social. Se hacen llamar motoclubs y más que un grupo de motociclistas son una familia. Periódicamente hacen caravanas en pro de la sociedad. Hoy por ejemplo vamos a acompañar una de ellas y por eso estamos aquí para que usted también conozca cómo es la metodología, la dinámica y cómo ellos se organizan en estas caravanas que son muy famosas. Y lo que queremos es conmemorar y decirle sí a la vida. Hoy vamos a celebrar hechos mortales en personas que fallecieron, personas que quedaron inválidas, personas que les está costando readaptarse a la vida porque no es fácil quedarse sin una pierna, sin un brazo o sin ambas extremidades y nosotros le estamos diciendo sí a la vida. De aquí vamos a salir hacia el monumento del motorista caído. I can't control that, so stay away from me, the beast is ugly, I feel blue. Son más de 200 personas que participan en esta caravana y se han dado de servicio una serie de instrucciones para que ellos puedan respetar durante este trayecto hasta llegar al monumento donde se organizará el homenaje a todas las personas que han fallecido en el cliente de tránsito en específico a los nuevos visitantes. Algunas de las funciones que se han dado es que los monumentos tienen que utilizar cascos. Todos portan, si se dan cuenta, su respectivo casco. Veníamos en el carril izquierdo. Padre amado, te damos gracias por el regalo de la vida. Te damos gracias porque pudimos unir esfuerzos y tener un lugar. No ser parte del monumento, sino la memoria de los que aquí están. No ser parte del monumento, sino la memoria de los que aquí están. Nada como el rugir del motor de la motocicleta, esa adrenalina, la libertad, la sensación del aire y de ir por las diferentes carreteras de nuestro país. Definitivamente que la motocicleta ha venido a ayudar de gran manera a las familias guatemaltecas. Ya veíamos un adelanto acerca de este monumento a los motoristas caídos que se encuentra en la ruta interamericana, específicamente en el kilómetro 30. Otro dato también importante es la unión que existe entre los motociclistas. Veíamos cómo ellos realizan diferentes actividades para poder ayudarse entre sí, pero también para brindar un apoyo a la sociedad. Hay mucha solidaridad en los motoristas. Yo creo que es de las cosas que más me gusta de este tema y es que donde usted se quede tirado, ya sea en montaña o en la ciudad, siempre alguien lo ayuda. Lo veo un poquito más en la moto pequeña. Si alguien se cae inmediatamente, hay gente que lo va a apoyar. Detrás de una moto hay un submundo. Además de ser un medio de transporte, se han convertido en un hobby, arte, pasión o el sustento diario de una familia. Hola, mi nombre es Jorge Alvarado. Soy aerografista y modificador de motos. Llevo más de 10 años haciendo esto. Ha sido mi pasión y mi forma de expresar el arte en las motocicletas, que prácticamente viene desde que me lo inculcó mi papá desde hace mucho tiempo. ¿Por qué una calavera? Mire, es un misterio que dicen más o menos que es lo de todos los motoristas. Siempre lo asocian con la maldad, en el caso del veneno, el peligro, o el hecho de que por ir de moto uno vaya a morir más rápido y que la muerte siempre lo acompaña. Pero la explicación que más me gusta es el hecho de que una calavera, no sabe usted si es una mujer o es hombre, si es negro o es blanco. El simple hecho es el usar algo así, es porque los motoristas no discriminamos. Ahí estamos de todos, somos un grupo. Lo que nos une es una pasión del motociclismo. Como te decía, esta es una de Mahamiru. Esta es una Intruder 1400. Es la moto más grande que está acá. Esta es una moto que estoy modificando ahorita. Es una XR600. Es para un amigo que me la pidió. Entonces, ahí va. Está en proceso todavía de modificación. ¿Cuál es la moto que más te gusta? Ah, hay una moto que yo le llamo La Señora, que es cabalmente la 750 que está allá. ¿Cómo estas motos que tenemos allá? Yo tengo algunas motos que me han regalado. Casi todo en mi casa tiene que ver con motos. Donde no hay motos tiradas, hay algunos adornos. Esta es muy especial en mi vida, me la regaló mi hermana. Esta está linda. Gracias. Y esta me la regalaron unos amigos vecinos, unos hermanos. Entonces, se ha vuelto muy agradable. Desde niño yo traía la pasión porque mi papá toda la vida tuvo su Harley Davidson también. A los 14 años tuvo él su primer moto, imagínese. Entonces, he tenido eso inculcado desde muy pequeño. Y fue que empecé con este arte, ¿verdad? Es que yo me gusta llamarlo arte porque hay muchos que pueden pintarle una moto, digamos, normalmente como se pinta un carro. Pero hacer algo así es algo que ya es arte, no es una ciencia, ¿verdad? Es algo que es diferente que como que ya le nace a uno. Entonces, en ese sentido es en el que yo siento que es una pasión. Ese tatuaje que usted tiene, ¿qué representa? Ese tatuaje representa, para mí en lo personal representa, primero que todo, pues, el sustento, ¿verdad? He estado en la carrera por más de 20 años y, bueno, por qué no decirlo, es el motor que mueve mi vida, ¿verdad? Lo que vemos al centro es el filtro de aire y la M y la M significan las iniciales de mis hijas, ¿verdad? Que es básicamente lo que conforma mi vida. Bueno, me llamó la atención, pues, las motos grandes y los motores que, como suenan, ¿verdad? Pero le llamaba mucho la atención desde que era niño, todo, todo lo que encaja en las motos o lo que conlleva en las motocicletas. Sí, en algún momento, pues, sí, me gustaron y todo. Realmente nunca imaginé caer en este mundo del motociclismo y menos en una Harley Davidson, ¿verdad? Bueno, de los que hacemos aerografías, somos pocos. No hay mucho realidad en Guatemala. Pero el hecho de modificar las motos o incluso automóviles con dibujos así, y ahorita creo yo que es un momento en el que aquí en Guatemala está creciendo más ese grupo de gente que ya no compra un carro o una moto para tenerlos de fábrica, sino que los personalizan a su estilo, a su modo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entramos nosotros, que nos dedicamos directamente a eso. A lo largo de mi carrera, pues, he hecho varias fases, digamos. La fase número uno era como empezar a desarmar y armar motos que se iban para pintura, ¿verdad? Luego, pues, fueron creciendo las demandas y empezamos con lo que era poner accesorios, armar las motos diferente. De desarmar motos pasó a elaborarlas. Sí, así como lo escucha. Su pasión y creatividad lo llevó en 2013 a crear su propia motocicleta. Nació de una idea, ¿verdad? Una fotografía que uno generaliza en la mente. ¿Qué otro tipo de diseños ha hecho? Bueno, por ejemplo, en este casco. Este se hizo para lo que fue el DGR, el Distinguished Gentleman's Ride, que se hizo este año, ¿verdad? En el 2018. Es una vuelta que se hace a nivel mundial. En este caso fue un diseño pedido por el dueño específicamente. Ese es más que todo en colores negro y fuego, se le dice, porque para decir el fuego se usan como siete tonalidades. Se tiene que hacer en diferentes capas, todo a mano alzada también. Y en el caso de esa moto, también se modificó la forma de la moto, porque la moto original no es así también. Entonces, esos son parte de los trabajos que he hecho, aparte de todos los que andan dando vueltas por ahí en la ciudad, ¿verdad? Bueno, y aquí está el área de trabajo de Hugo. Sí, así es. Tiene mucho significado para él. Vemos que aquí están todas sus herramientas, además de una motocicleta que actualmente él está reparando. Por ejemplo, tengo el proyecto de ella que es ensamblaje, ¿verdad? Que lo vamos a ir haciendo a lo largo. Tenemos que corregir algunas cosas del motor, mandar a hacer espaciadores, construir, alineación de rueda trasera, street arm. Y en este caso vamos a tener que reemplazar algunas cosas eléctricas, ¿verdad? Como lo que es computadora y un módulo de inyección que utiliza. Realmente, lo que hacemos aquí diariamente es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar en lo que es la moto de alguien más y regularmente la moto de alguien más es, pues, muchas veces tiene mucho significado para las personas. Y de la misma manera tenemos que trabajar en ello con sumo cuidado y dedicación, ¿verdad? Para que todo, pues, marche bien en la calle, ya que es un vehículo de dos ruedas y la seguridad va básicamente sobre un eje. ¿Y ahora solo maneja moto? Sí, me separé de los carros, de andar enlatado, como le decimos los motoristas. Y sí, llueve, haga frío, pasa lo que pase, yo me muevo. Una vez que pruebas una moto ya te integras, pues, tienes que tener una. A la moto se le tiene que tener mucho respeto, ¿verdad? Es un vehículo muy bonito, es un hobby. Se puede incluso ir más rápido a los lugares, ir y venir que todos los demás vehículos, pero hay que tener un reglamento, ¿verdad? No es una anarquía en la que vivimos tampoco. Es cierto que puede ser muy, muy divertido incluso hacerlo, pero nuestras acciones no nos afectan solo a nosotros. Puede afectar a muchos más, incluso cuanto más a los que llamamos a nuestra familia. Bueno, para Hugo la motocicleta es una extensión mía. Yo diría que es una extensión mía y cuando me enojo mi moto me tengo que sentir parte de ella, ¿verdad? La moto muchas veces expresa lo que uno no puede expresar con palabras, ¿verdad? Y, bueno, es un signo de libertad y de sentir el viento en la cara es una sensación muy diferente. No utilizar el equipamiento adecuado puede tener serias consecuencias para los motocicletas. Los motociclistas vemos de manera recurrente que algunos de ellos van por las diferentes calles sin utilizar un casco o en algunas ocasiones también lo portan en el brazo. Definitivamente que perder a un ser querido es difícil, pero cuando ocurre por medio de un accidente el golpe es muchísimo más grande para cualquier persona. Sabían ustedes que según datos del hospital Roosevelt solamente hasta noviembre se han atendido 913 casos donde las víctimas han sido motociclistas, un 40%. Hoy hace tres años te vi por última vez, desde entonces no logro llenar el vacío que me dejaste. Aún no comprendo qué sucedió, no es fácil aceptar que te has ido. Ya no estás con nosotros que nos has dejado solos. Me pregunto cómo dejar ir al ser que más amo. Mientras yo lo recuerdo, él estará vivo. Todos los días se habla de él. En la casa funciona todo como que si él estuviera, él lo mantenemos vivo. El 2 de diciembre del 2015 estábamos preparando un viaje para ir a un evento a Malacatán. Él se levantó temprano y me dijo que lo acompañara a darle mantenimiento, a servicio a la moto, ¿verdad? Le iba a hacer su cambio de aceite y le iba a cambiar una llanta. Siempre andábamos juntos, pero ese día por algún motivo decidí quedarme. Él era muy insistente para que lo acompañara a los viajes y ese día no me insistió. Me dijo, bueno, si no quieres, quédate. Yo sentí un poco de frío. Era una mañana de diciembre fría y por alguna razón Doris no quería acompañar a su esposo Francisco Figueroa, quien llevaría su motocicleta a un taller de la ciudad. Así que decidió quedarse en casa, mientras el amor de su vida se despedía por última vez. Cuando Francisco se conducía por la carretera vieja frente a la varita de la Vaz, su historia cambió. Un accidente de tránsito le quitó la vida. Ingrid fueron atropelladas, embestidas por este tráiler que usted tiene en pantallas. Según los testigos, porque eso me lo enteré yo cuando estaban siguiendo el proceso, que iba entre 40 y 50 subiendo. Cuando él iba pasando, ahí hay una recicladora. Solo estaba funcionando una calle porque estaba construyendo, ¿verdad? Él iba para Guatemala y un camión se metió ahí en la recicladora. No sabría decirte si no lo vio, si venía distraído. Él pasa y el carro que quiso entrar. Y eso fue todo. No murió en el momento. Dice que él, testigos, no me consta. Dice que se sentó y se sacudía las manos, que le dolía. Le dijo a los policías que llegaron, le entregó el teléfono y dijo, llamen a mi esposa, llamen a mi esposa. Y él dice que hacía el intento de pararse. Pero a él se le, en la pierna izquierda, se le quebró el fémur y eso le perforó la vena. Fue que él murió ahogado en su sangre, por lo que me cuentan. No se rompió, su piel no se rompió, sino que solo fue por dentro. Como a la hora, quizás me dejaron entrar a la morgue. Ya lo tenían adentro. Solo recuerdo que tenía la bolsa a la mitad del cuerpo. Pero él estaba tibio. Estaba calientito y le hablé y lo besé y lo abracé. Y en algún momento pensé que iba a abrir los ojos donde me oyera. Y he oído de historias de que oran y reclaman a los esposos, a los familiares. Y yo en ese momento lo hice al revés todo. Le hablé al oído y le dije, te amo. Vete, no te preocupes. Vete, amor, le dije, no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de todo. En el momento uno dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres culpar a medio mundo? O si yo, empiezas con él. Si yo le hubiera hecho que me esperara. Si yo le hubiera, si yo, empiezas tú, ¿verdad? Pero te das cuenta que el hubiera no existe. Él lo mantenemos vivo. Y yo pues lo sigo amando igual como que él estuviera. Creo que hasta que yo me vaya de este mundo, ¿verdad? Veo que aquí tiene algunos recuerdos que guarda con mucho cariño. ¿Usted nos puede enseñar algunos? Sí, estos son reconocimientos de algunos motoclubes que se los dieron a él. Esta foto es muy especial para usted. Sí. Esa foto la escogieron los amigos el día que él falleció. Por algún motivo ellos la escogieron. No fui yo quien la escogió. Fue la que nos acompañó el día del sepelio. Tiene la firma de todos los amigos. Eso la hace especial. Es la soledad que te queda. Yo le decía a mis hijos que me sentía como una dona. Con ese hoyo en medio que no hay que te lo llene. ¿Qué te digo? Cuando he pasado dos años y medio, de medio año para acá, he sentido el cambio. De que como que ya empecé a aceptarlo. Pero aún está ese vacío en medio de mí que no sé cómo llenarlo. No le hallo. Él era todo para mí. Yo le decía muchas veces, teniéndote a ti, no necesito nada. Fue un hijo perfecto porque nunca le respondió a sus papás. Un buen hermano, buen amigo, un excelente padre y un excelente esposo. También usted guarda esta taza. Veo que tiene una leyenda. ¿Qué significado tiene para usted? Ay, guau, es especial. Esa la mandó a ser una hija de él, la más grande, por ser el padre que ella de verdad lo admiraba tanto. Le ayudó con su bebé. Buen abuelo. O sea, para mí todo, todo es especial ahora. Tal vez en su momento, no, ah, guau, le hicieron una taza nada más. Pero al no estar él ahora, es muy, muy especial. He estado de los dos lados. Hay muchos motoristas imprudentes. Demasiado. Pero también los que manejan automóvil. De verdad que a veces vas bien y por algún motivo te tiran encima el carro. O no te dejan pasar o calculan mal. Siento que hay que educar de los dos lados. A diario ves que mueren motoristas y lo único que puedo pensar es, uff, apenas empiezan con su dolor. Gracias a Dios ya voy a medio camino. Que Dios los ayude a sobrellevar esta carga. Es lo único que puedo pensar. Porque de verdad, el que va en la moto no piensa lo que va a sufrir su familia a la hora que no esté. Y el que también no los deja pasar o los atropellan, tampoco saben el daño que hicieron. De verdad que es irreparable. Esa pérdida con nada se supera. Y si esta historia le ha conmovido, ahora voy a presentarle el caso de don Carlos. Un hombre que ha tenido que modificar prácticamente su vida debido a una imprudencia. Prótesis se volvió básicamente parte de su vida. Ah, sí, como eso de los muchachos, la quiero mucho. Cansa, cansa cargaron la prótesis se volvió. Del otro lado de la ciudad conocimos a Carlos Álvarez. Hace cinco años perdió la pierna izquierda tras sufrir un accidente de tránsito. Desde entonces, su vida ya no fue la misma. Hoy luce más fuerte y agradecido con Dios por haberle dado una segunda oportunidad de vida. La sexta avenida y sexta cae, de ahí a la zona novia, pasando el parque de la industria. Nos dio rojo el semáforo, paramos. Y lamentablemente la moto es grande y no permite cruzarse mucho entre los carros como muchos compañeros motoristas. Yo me creo que quedara atrás. El accidente fue ocasionado por la imprudencia de una joven que hablaba por teléfono celular mientras conducía el automóvil al momento que impactó la motocicleta de Carlos. Mucha gente sí se dio cuenta de cómo fue el accidente. La imprudencia le pasa a uno de cualquier manera. No sé por qué los teléfonos han captado tanto la atención de la gente. Y realmente uno no puede estar sin estar mandando. Tal vez está platicando con alguien y aquí está viendo el teléfono. Sí, yo lo siento hoy que es mucho más peligroso que tomarse una cerveza o un trago de licor. Me volví a recuperar. Cuando vi, había ya una poza de sangre grande. Yo soy médico veterinario, entonces sé más o menos por dónde pasan nuestras arterias y lo más importante, yo sabía que me estaba desangrando. Si Dios no me hubiera dado la oportunidad ni de despertarme y de tener un poquito de conocimientos de anatomía y de medicina, no lo hubiera contado porque no hubiera dado tiempo que llegaran los bomberos. En ese momento llegaron los bomberos. Yo ya sabía que había algo grave en la pierna, definitivamente. Y le pregunté al bombero, compadre, le dije, ¿se puede salvar la pierna? Solo con la cara que me hizo, yo sabía que ahí había algo grave. Pese al esfuerzo, los médicos del Ix no pudieron salvarle la pierna. A los minutos me dijo, mire, necesitamos que nos firme porque tenemos que amputar en la pierna y tenemos que ir firme. La prótesis se volvió básicamente parte de su vida. Ah, sí, como dicen las noches, ahora la quiero mucho. Cansa, cansa cargar una prótesis todo el día. Entonces yo cuando salgo a trabajar me la pongo muy bien, pero al nomás venir acá yo me la quito y trabajo con boletas. Cuando uno está normal, solo se pone zapato y automáticamente uno busca el ángulo. Pero en estos casos uno tiene que ir a buscar. Entonces ya las tengo listas. Esa es solo para zapato de vestir, esta es para botas, para correr y la que uso de bien. ¿Para manejar carro? Solo la de este, ¿no? Ahí cualquiera puede manejar. Mecánico también. Se puede manejar. ¿Cómo cambió su vida? Gracias a Dios, yo soy cristiano. No quiero decir de ninguna religión, cristiano. Me había llamado en eso y... Sabía yo que algún propósito tenía Dios para haberme dejado vivo, porque, como les cuento, quitar una pierna a un miembro no se va a morir, no por eso. Pero las consecuencias de pérdida de sangre o otros golpes sí pueden pasar. Pero la primera vez que salimos con mi familia, yo salí con boletas. Ese shock de que la gente voltea a ver, de que falta algo, eso cuesta manejarlo. Tiene que tener una mucha, mucha fuerza de voluntad para superar ese momento. Su fortaleza hizo que recuperara su vida. Aunque en su mente aún estén presentes escenas de aquel trágico accidente. Era un pedazo de mi pierna. ¿Y por qué tienes eso, Cristiano? Es que le puedes servir a papá. ¡Gracias! El parque de motocicletas ha incrementado en un 300% según información del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil Sin embargo, estos vehículos no han sido registrados en su mayoría ante la Superintendencia de Administración Tributaria Y a pesar de que la policía realiza operativos, estos son insuficientes En el mundo de las motocicletas no todo es color de rosa Algunos motoristas se han convertido en el rostro de la violación de las normas y de la escasa rigurosidad para aplicar la ley Yo creo que para nadie hoy es un secreto ver a los motoristas metiéndose entre los carros No respetando a los peatones porque se pasan de lado a lado sin ni siquiera ponerle atención a los peatones Y a eso ha agregado a que muchos de ellos no entienden que el casco les puede salvar la vida Son las 9 de la mañana en el kilómetro 40.5 Ruta a Santa Rosa Los agentes de tránsito se preparan para iniciar el operativo de rutina El objetivo de hoy serán las motocicletas Caballero, buen día Necesito que se baje la moto, por favor Gracias Necesito que se baje la moto, por favor Gracias Gracias, caballero Necesito su licencia, tarjeta de circulación, por favor Vemos que esta moto no porta placas de circulación, escuchemos la excusa del piloto De la placa Tarjeta de circulación o le han dado? No, todavía no Únicamente que le dieron? Me dijeron que tenía que sacar un código para ir a sacar la tarjeta de circulación y sacarla en internet Con su casco, necesito que le ponga la rotulación de la placa Igual el chaleco anaranjado que esta en ley Por favor, lo contrario, se le va a tener una multa De 500 quetzales Entiende? Entonces, evítese a que lo puedan sancionar Si, con la licencia está bien Solo le voy a recomendar que la placa lo ponga La van a tener que colocar Porque no la va a poder andar así todo el tiempo en la mochila No, eso es delito Pero como le digo, es por emergencia que la cargo así Las faltas que más se cometen Es el no portar la licencia de conducir Como también el casco Y en este... Podemos mencionar lo que la mayoría Podría decir la mayoría no lleva rotulado el casco Juntamente con el chaleco Pues esas son las sanciones que más se han extendido Acá en la ruta hacia un oriente Los reglamentos y las leyes no están creadas Solo para que estén en un libro Estas están creadas para que se apliquen Porque van en beneficio de la población Que usa ese medio de transporte Si usted maneja en la noche O transita por la noche Se da cuenta que las motocicletas no cargan luces Las otras las llantas las cargan lisas Las motos andan en malas circunstancias Por supuesto no todas Pero sí algunas Y el problema es la sobrecarga de motos En un contexto en el que somos usuarios vulnerables de la vía Apostar por la seguridad vial y la conducción responsable Son normas básicas hoy en día Nosotros como AMBUG estamos proponiendo una ley Que ya pasó la segunda lectura y está en tercera Es la 5144 Esta iniciativa 5144 dice Que se puede circular entre carriles Que se debe de circular en línea recta Que si alguien roba en moto va a ser condenado el doble Va a tener una condena doble Y si roba con moto robada va a tener un triple de condena Las estadísticas nos alertan Y nos dicen que en el país no existe educación vial Y la rigurosidad de las autoridades encargadas de velar por el tránsito No se han fortalecido El creciente uso de las motos Ha sido aprovechado por los criminales Actividades como el sicariato Asaltos, extorsión Y la comisión de otros hechos delictivos Son solo algunos ejemplos Las polémicas medidas del uso de casco y chaleco Con su respectivo número de placa Fracasó Una acción que buscaba disminuir la delincuencia motorizada No se ha cumplido a cabalidad El criterio que se ha manejado histórico No ha tenido el nivel de cobertura En recursos, infraestructura y tecnología Para poder asegurarnos de que esa situación Se controle y se aplique Y las motocicletas No son un transporte exclusivo De los hombres Cada día son más las mujeres que lo utilizan Pero también porque quieren vivir al máximo La adrenalina de este deporte Hola, yo soy Charlotte García Hace cinco años descubrí que las motos Tenían que ser parte de mi vida Ahora son mi pasión Y ahora practico rally Para Guatemala y en El Salvador Vemos que la figura de la moto Es por decirlo así Muy masculina Y es muy raro ver a una mujer en una motocicleta Bueno, un poquito quizás por el peso Porque a veces da miedo caerse O también porque se arruina el pelo Uno se ensucia la cara Pero realmente yo creo que las mujeres En esta época somos capaces de hacer cualquier cosa Tenemos todos los derechos Igual que los hombres ¿Cómo es que inicia el amor por una motocicleta? Bueno, realmente Yo cuando encontré a mi moto Ya tenía varios tiempos de andar buscando este tipo de moto Y la moto que yo tengo realmente es de las más bajas En mi altura Para hacer doble propósito Que es tanto para hacer asfalto como terracería Yo desde que la vi Dije Esta es para mí Y ya desde hace cinco años Que la tengo Hemos ido a todos lados Y realmente Ya la considero como parte de mi familia ¿Qué ha logrado Charlotte en el motociclismo? Pues desde hace dos años Estoy participando en todas las fechas de rally De El Salvador Entonces hemos hecho bastantes competencias allá Y el último que fue aquí en Guatemala En el volcán de Pacay Que pues Obtuve el primer lugar Lastimosamente Es porque soy la única mujer participante ahí Pero espero que quizás el próximo año Sean y vengan las chicas Estos son algunos de los premios Que he logrado obtener Durante estos dos años Que he competido en El Salvador Y aquí en Guatemala En los diferentes rallies Yo diría que este es el que más he llorado Pero de él he aprendido mucho Al igual que estos Significan mucho compañerismo Pero este en especial Fue la última fecha del rally Del campeonato del 2018 Que tuvo lugar en El Pacaya Y realmente quizás es físicamente Y pues Este significa mucho compañerismo Porque fue un rally En el que si uno hubiera ido solo Realmente no hubiera logrado terminar Y entre amigos que somos Nos ayudamos Nos levantamos las motos entre todos Las empujamos Nos dimos ánimos Así que realmente este ya Tiene el primer lugar Entre todos los que tengo La motocicleta la utilizas Para hacer deporte Y para movilizarte Y hacer tus actividades diarias Sí, así es Realmente la uso para todo Para el tráfico Para divertirme Para despejarme Incluso a veces hasta Para ir al súper Yo creo que es un círculo vicioso ¿Verdad? Y pues espero que eso ya Las personas puedan entender Que la seguridad vial No es por molestar Yo sé que a veces el casco Pesa o da calor O picazón Pero aquí a dejar La cabeza en el asfalto Pues yo creo que no tiene precio Y prácticamente lo que debe de existir En las calles de la ciudad De la ciudad de Guatemala Es tolerancia Tanto los motociclistas Como quienes manejan un vehículo Hemos visto como estas imprudencias Que se cometen diariamente Terminan afectando a terceras personas El dejarle ir el vehículo A un motociclista Por supuesto que no es nada positivo Y también por el otro lado Las quejas que existen Porque los motociclistas Realizan virajes Que en algunos momentos Ponen en riesgo A quienes van en los vehículos O incluso a los peatones Cuando utilizan las banquetas Lo importante aquí es Respetar lo que dice El reglamento de tránsito Y también seguir las instrucciones De las autoridades Y ser conscientes De que está en riesgo Nuestra vida También el bienestar De nuestras familias Y por supuesto también Quienes diariamente Transitan por las calles De Guatemala Gracias por acompañarnos Esta noche de domingo Pásenla muy bien